hola amigos hoy vamos a aprender a preparar esta receta sencilla vamos a hacer un refresco de maracuyá nosotros aquí conocemos esta fruta como maracuyá usted como la conoce bueno sin más empecemos con esta receta que es muy rápida y deliciosa amigos empecemos vamos a necesitar para hacer este refresco un litro de agua una taza de pulpa de maracuyá azúcar este refresco es parecido al de limón necesita un poco más de azúcar yo voy a utilizar aproximadamente una taza de azúcar miren que no está llena pero depende del gusto y un poquito de esencia de vainilla para sacarle la pulpa a la maracuyá no corte la maracuyá a la mitad porque se le riega todo haga lo siguiente este es un pequeño consejo miren no asiente la maracuyá en la tabla o en el mesón para que no pierda el jugo haga esto y aquí conservarán toda la pulpa y con una cuchara bueno retira todo y no pierde el jugo así de sencillo con la pulpa ya sacada primero ponemos el azúcar en la licuadora vamos a usar medio litro de agua y licuaremos bien bien el azúcar por unos 10 segundos cuando el azúcar esté bien licuada aquí vamos a agregar la pulpa de la maracuyá en esta ocasión no vamos a licuar con la velocidad alta sino a la velocidad mínima y por unos segundos nada más unos 6-7 segundos para no licuar mucho la semilla y luego el jugo no salga con semillitas o partes y las negras lo vamos a hacer así miren es todo tomamos un colador plástico y vamos a colar esta fruta aquí en la licuadora vamos a agregar la otra parte de agua que quedó miren la semilla queda entera pero sale limpia esto está súper concentrado aquí agregaremos un poquito de esencia de vainilla esto es a gusto si no le gusta la vainilla no le agregue pero le da un buen sabor miren esto está aquí más o menos tenemos un litro y medio de concentrado es concentrado de maracuyá esto no está listo esto se sirve con abundante hielo tenemos litro y medio de concentrado de maracuyá y ahora le vamos a agregar el doble de hielo para que rinda aproximadamente 3 litros de refresco de maracuyá miren amigos esto es muy muy rico como era pulpa solo pulpa estaba bien ácido bien dulce entonces con el hielo se lo rebaja como les dije al principio si usted quiere puede poner menor cantidad o mayor cantidad de azúcar pero este refresco es como la limonada o como el el jugo de o el refresco de tamarindo que necesita un poquito más de azúcar y abundante hielo sin más amigos yo me despido voy a disfrutar de mi jugo o refresco preferido de maracuyá ha sido un gusto hasta la próxima bye bye el mejor bye bye amigos